Hola, soy Emilio y te muestro un libro que lo único que lees son cómics Subo un nuevo video del canal, siiii Ah, que calor Hoy ya hablaremos de... Locuciones, siiii Mentira, hablaremos de... Juan de la Rosa, Memorias del Último Soldado de la Independencia Siiii Y una breve biografía del autor Siiii Y de mi punto de vista Siii Ah, ya te encontré Ya te encontré Bueno, Natanela Aguirre González Prado Nació el 10 de octubre de 1843 Y como solo estamos viendo sus obras literarias, trabajos Y no subí de en sí Iréal Grande Fue aún De la literatura boliviana Ministro del Estado de Narciso Campero Ay, que lindos bigotes Profesor de Derecho Boliviano Es autor de... Juan de la Rosa, Memorias del Último Soldado de la Independencia Publicando el tratado de su sección de... De 1875 En Cochebamba Con... Servicios Pálidas No cual es Chimalacena Con cubitos mails ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué faltan bien su caso? Del cual hablaremos hoy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que te quedes dormido, güey No lo esperes en mi cena Ay, ay, ay Sí, güey, sí Ok, luego de este descanso Hablaremos de... La reseña del libro Juan de la Rosa, Memorias del Último Soldado de la Independencia Tiene como narrador en sí del libro Y protagonista de la historia A Juan de la Rosa El cual es un anciano Quien decide contar sus memorias De cuando era niño Obviamente toman en cuenta la personalidad de Juanito En aquellos tiempos Teniéndonos a nosotros Como principales espectadores La historia que esta nos cuenta Es sobre un niño llamado Juanito Un niño criollo en tiempos de la colonia Con gente atormentada Debido al escarmiento del general Goyenecha Y como este pequeño niño Presencia todos los sucesos Que marcaron la independencia de nuestro país Tanto de forma indirecta Cartas, manuscritos y notas Como de directa Participación en las batallas, marchas O visualización de aquellas mismas Aparte nos cuenta la historia privada de Juanito Su vida personal La cual cabe destacar Es muy importante Aunque la historia parezca una excusa Para contar los acontecimientos principales Estas dos van demasiado entrelazadas Ya que una no existiría sin la otra La muerte de X persona Muy importante en su vida El descubrimiento de su origen Y como llegará poco a poco a convertirse Según opino De Juan de Altamira A Juan de la Rosa Punto de vista Debo admitir que leer libros nacionales Muchas veces No son de mi agrado Y este libro no fue la excepción E incluso Busqué en internet Resúmenes del libro Porque simplemente El título no me parecía carismático O también El inicio de la obra No me convenció del todo Bueno La historia conforme Iba pasando el libro Conforme lo iba leyendo Me entregaba mucho más Y mis preguntas Iban aumentando Uff Que hablar del final Me dejó con ganas De más De mucho más Lo cual pienso yo Es el sentimiento Que debería dejarte un libro Bueno Igual que ver tu peli favorita Y reclamar una segunda parte Este libro Provoca exactamente Lo mismo Lamentablemente Este libro No lo tuvo ¿Por qué? Porque la buena dura poco Y el mensaje Que yo le encontré A esta obra Es Lucha siempre Por lo que más amas Lucha por el futuro Lucha por tu país Simplemente lucha Por tus objetivos Bueno amigos Lamentablemente Se acabó nuestro tiempo Espero Espero haberos hecho reír Y haber despertado La curiosidad De leer aquel libro Considerado una de las mejores Narrativas bolivianas Y en el caso remoto En el que si Había sido seleccionado No olviden votar por mi Para que pueda comer Mi maruchan Y pueda vivir Bañense Lean libros Cuiden a su tía Gertrudis Chao 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 La batalla de ha empezado En un mundo muy cuadrado Que per... Eh... Creo que contaré Mis memorias Cortado Cortado Gracias.